¡Hola, hola mis niños! Bienvenidos a la secuencia 8 y 9 del segundo periodo. Estamos a punto de finalizar esta gran aventura del segundo periodo, pues ya nos quedaría faltando una semana. Así que es muy importante que estés atento a todos tus compromisos. Antes de iniciar, vamos a recortar la frase de inglés de la semana 8, que dice Can you help me please? Que significa ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Muy bien! Espero que la pongas en práctica. Antes de seguir con nuestra clase, hoy es un día de recordar. Hoy vamos nuevamente a recortar que el inicio, el nudo y el desenlace hacen parte de un texto narrativo. Que el inicio cuenta sobre los personajes, el nudo, un problema o algo divertido y en el desenlace éste se soluciona. ¡Muy bien! Como hoy es un día de recordar, ¿qué te parece si también recordamos algunos elementos de la narración? Como puedes saber, durante todo este periodo, hemos trabajado muy, muy fuerte lo de la narración. Y como ya estamos a punto de culminar, no quiero que se te pase ningún detalle. Así que en lo primero encontramos a los personajes, que son los seres que realizan las acciones dentro de la narración, ¿verdad? Aquí encontramos a una mujer bailando, cosiendo, cantando, pero también encontramos otro tipo de personajes como Caperucita Roja, El Lobo, entre otros, ¿verdad? En diferentes textos. Lo segundo que te quiero recordar de la narración es el tiempo, ¿verdad? En el que suceden los hechos, hace mucho tiempo, ayer, mañana, pasado mañana, o también puede ser de día, de tarde o de noche. Hay muchos textos que comienzan con esta frase, Érase una vez. Eso hace referencia al tiempo que fue pasado. ¡Muy bien! Y el tercer elemento es el espacio. ¡Muy bien! El espacio que es donde ocurren todos los hechos de una narración. Y excelente, niños. Sé que no se les va a olvidar ningún detalle de la narración, Y que al ver estos elementos, enseguida van a identificar que se trata de un texto narrativo. ¿Qué te parece si continuamos con nuestra clase? Bueno, mis niños. Así como acabamos de recordar, los textos narrativos tienen unas partes y unos elementos que los representan. Pero también tienen una historia y te la voy a contar. Los textos narrativos o las narraciones vienen desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás. Antes, cuando la gente no sabía escribir hace muchos años, las personas o los trabajadores del campo, porque antes solo existía el campo, cuando llegaban de sus labores, todos los hombres se reunían con sus mujeres y se ponían a contarles lo que les había sucedido durante el día. Luego, esas narraciones fueron progresando un poco, como vas a poder ver en la siguiente imagen. Y las personas empezaron a agregar música o sonidos de algunos elementos de la naturaleza. Y así convirtieron las narraciones en canciones. Más adelante, cuando el hombre empezó a vivir en algunas cuevas, como lo vas a ver a continuación, allí dibujaban algunas figuras que se llaman rupestres. Esas figuras, más adelante, les ayudaban a recordar lo que había pasado en determinado momento. Pues al ver las imágenes que ellos pintaban en las paredes de las cuevas, recordaban algún hecho en particular. Y así fue pasando el tiempo y luego se inventó la escritura. Y allí fue avanzando un poco la narración o avanzó. Pues desde entonces, todos los textos narrativos quedan escritos y es posible que otras personas de generación en generación puedan leer diferentes textos narrativos. Actualmente encontramos personas que se dedican especialmente a eso y se llaman narradores. Y van viajando por todo el mundo, yendo a universidades y escuelas a contarles a los chicos muchos textos narrativos. Bueno, mis niños, luego de haber recordado un poco la historia de la narración, vamos a hablar también de algunas clases de textos narrativos. Voy a reírme porque Juli dice que ya hablo muy serio, que no me parezco a la misma en los videos, pero sí soy la misma. ¿Oyeron? Bueno, hay cuatro tipos de clases de textos narrativos que vamos a ver durante las sesiones de hoy. La novela, el cuento, el mito y la leyenda. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de inmediato de la novela? Bueno, empecemos hablando de la novela. Vamos a ver algunas de sus características. La primera es que la novela es un relato bastante extenso. Es, sin duda, alguno de los libros más amplios que podemos ver, o si son audiovisuales, son bastante extensas, debido a la gran cantidad de capítulos. ¿Y esto por qué? Pues bueno, las novelas dan muchos, muchos, muchos detalles acerca de los personajes, los lugares y las acciones que ocurren dentro de ella. De hecho, en las novelas podemos encontrar varias historias metidas dentro de la gran historia. Es decir, cuentan la historia de diferentes personajes. Y debido a que tienen tanto, su relato se hace muy, muy extenso. Sin embargo, no deja de ser un texto narrativo. Generalmente, las novelas son productos de la imaginación del autor y la mayoría de los sucesos son productos de la ficción. Vamos al segundo, que es el cuento. A diferencia de la novela, el cuento es un relato más corto. Su característica principal es que tiene pocos personajes y puedes identificar muy rápidamente el inicio, el nudo y el desenlace, es decir, las partes. Y sin ninguna dificultad puedes rescatar los elementos que ella tiene, como los personajes, el lugar y las acciones. Los cuentos se caracterizan por ser mucho más fantásticos. A sus personajes les ocurren cosas extraordinarias, como encontrarse con hadas o ser hechizados por algunas brujas. De hecho, hay un poco de personificación, es decir, ver animales hablando o objetos tomar características que tienen los seres humanos. Entonces, podemos decir que una semejanza entre la novela y el cuento es que ambos son textos narrativos. Algunas diferencias. La novela es más corta, es más larga, perdón. El cuento es más corto. La novela es mucho más detallada, tiene más personajes y lo que hace es que su relato sea bastante largo. En cambio, el cuento es corto. De hecho, hay cuentos de hasta una sola página, ¿cierto? Hay pocos personajes y los lugares son muy fantásticos, como bosques, ¿cierto? Que podemos encontrar. En cambio, en la novela, los lugares son mucho más reales. Por otra parte, también podemos decir que una diferencia entre los dos, la última diferencia que podemos encontrar entre los dos es que en la novela, las acciones son ficticias. Es decir, pueden ser reales, pero son inventadas por el autor. En cambio, en el cuento, pueden ser fantásticas. Es decir, que en la realidad nunca van a pasar. Que es hechizos o brujerías o cosas por el estilo. Entonces, espero que hayas disfrutado mucho esta primera parte. Y vamos, acompáñame a la segunda sección con los mitos y las leyendas. Bueno, mis amores, para esta segunda parte vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas. Pero antes quiero recordarte esto. Y bien, mis gigantes niños, mis legionarios, la frase de inglés de la semana nueve es May I go? Que significa ¿Puedo salir? Muy bien. Espero que pongas muy en práctica la frase de inglés de la semana. Para que cuando se acabe la cuarentena podamos viajar allá a Estados Unidos, ¿verdad? Y conocer muchos lugares súper espectaculares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mito. El mito se inventó hace también muchísimos años cuando las personas no tenían el conocimiento para responder sobre el origen de todo lo que los rodeaba. Entonces, los seres humanos primitivos empezaron a inventar lo que hoy conocemos como los mitos. El propósito principal de los mitos era responder preguntas sobre la creación del mundo o de dónde venía el agua, de dónde aparecía el sol o por qué se ocultaba. Las personas no tenían respuestas a esas preguntas. Entonces, inventaron los mitos para poder responderlas. Por eso, vemos que generalmente en los mitos encontramos personajes bastante fantasiosos. como el dios del agua, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la luna, ¿verdad? Y de esta manera, ellos explicaban el origen de todo lo que les rodeaba. Debes saber que los mitos, como se inventaron hace tanto tiempo, los padres, para que sus hijos tuvieran explicación sobre el universo, sobre la creación de las personas, o la creación de todo lo que les rodeaba, contaban estas historias a sus hijos. Es decir, que se transmitían de generación en generación. Y estas, estos mitos, aún son muy típicos de encontrar, sobre todo en regiones muy apartadas, en pueblos o en veredas, pues todavía hay personas que creen en ciertos orígenes de algunas cosas que provienen de otra naturaleza, debido a lo que le contaban sus antepasados. Muy bien, ahora pasemos a la leyenda. Bueno, mis amores, las leyendas, al igual que los cuentos de hadas y los mitos, también hacen parte de la tradición oral. Pero, estos, las leyendas, tienen un componente muy específico o que los hace diferentes. Y es que los relatos de los que hablan son de lugares, han ocurrido en lugares que son muy conocidos para nosotros. Además, incluye personas del común y seres sobrenaturales, lo que permite que uno crea bastante en ellas. Generalmente, las leyendas cuentan historias de personas que vivían en los pueblos y que les pasó un acontecimiento muy extraordinario, lo que permite que pongamos en duda si es verdad o es mentira. Tenemos un ejemplo, y es el hombre caimán, ¿se acuerdan? que pasó en un pueblo que se llama Plato Magdalena y que resulta que ese hombre se metió a un río a bañarse, ¿verdad? Se metió al río a bañarse y que cuando salió del río le pasó algo tan extraordinario que salió convertido en mitad hombre y mitad caimán y que era visto por las personas del pueblo y muchos lo comentaban. Así es que hoy en día, allí en ese pueblo hay una estatua en honor a esa leyenda. Entonces, podemos concluir que las leyendas son una mezcla de hechos reales y de hechos imaginarios que incluyen personas del común lo que hace que las personas que lo escuchan puedan creer lo que se está diciendo o lo que se está narrando. Mis niños, espero que hayan aprendido mucho acerca de la narración, sus elementos, sus partes y ahora algunos de sus tipos, como vimos en esta clase. Bueno, mis amores, para finalizar estas dos sesiones de las semanas 8 y 9, vamos a reforzar todo lo que hemos visto con los retos. El primer reto de esta semana para reforzar cuento, novela, mito y leyenda es realizar y leer muy detalladamente las páginas de las 70 a las 77. Luego, debes dirigirte a Plataforma Educa a realizar los quiz de las clases de la narración y también el medio que está cargado allí en la plataforma. Mis amados niños, quiero recordarles que estamos a una semana de terminar el segundo periodo y es importante que estés atento a todas tus responsabilidades para que puedas terminar con satisfacción. Espero que hayas disfrutado muchísimo de ese video y seguro que te estoy esperando en WebEx para continuar con la clase. Así que, que tengas un feliz resto de día y que disfrutes mucho estas dos semanas. Adiós.